Milú, Linda, Aquiles y el territorialista Morgan hacen parte de los 25 gatos y 10 perros que transitan por el laboratorio LDMA entre techos, paredes e instrumentos usados para crear las maquetas arquitectónicas que como dice su mismo creador nacen de problemas que se resuelven a través de experiencia y la exploración académica Este taller o este laboratorio de maquetas es una maqueta en sí mismo y se ha construido como una maqueta La idea es que ellos puedan circular por todos lados puedan tener todas las presencias cuando quieran puedan irse a la calle ya que esa es su condición, son animalitos que han sido recogidos de la calle entonces se van a la calle pero están dentro del mismo taller a través de un circuito de esclusas un circuito de túneles, un circuito de puentes de espacio en el cual ellos pueden observar y desplazarse No hay lugar en el que estos curiosos animales no puedan estar Es un condensado de muchas cosas en función de primero los animales que son el amor de Miguel y segundo las maquetas que son su otro amor Ya conocimos el lugar y su creador Es tiempo de ver una de sus importantes obras La maqueta del complejo hospitalario San Juan de Dios producto de gran valor para la ciudad que surge entre la alianza de la Eru y el laboratorio En este proyecto tenemos tres técnicas y la primera es todo lo concerniente a la topografía está desarrollada en madera en ruteo CNC que es básicamente tallar la madera con una máquina lo otro es que tenemos toda la cuestión volumétrica es impresión 3D que es plástico fundido para darle la forma a estos elementos En este caso el contexto es pintado y en el proyecto como tal es el color natural Por otro lado tenemos la técnica de corte y grabado láser que es la utilizada para hacerlo concerniente a la ventanería y por eso podemos ver todos los elementos que han sido grabados con esta tecnología láser y pues da el lenguaje arquitectónico de cada uno de los elementos y por otro lado lo que podemos ver aquí de estos elementos grises es todo lo que hemos concebido como la cuestión de transporte Este importante proyecto es ejecutado en cuatro etapas planimetría, empresa, escala, definición de materiales modelado o reinterpretación de la información y finalmente la producción y ensamblaje Ha significado para mí sin duda alguna el proyecto más ambicioso en el cual yo me haya desempeñado en este quehacer de las maquetas arquitectónicas por la gran cantidad de retos que ha tenido en su proceso de construcción en su proceso de pensamiento y por otro lado es un gran compromiso porque esta herramienta funcionará también para mostrar cómo debe organizarse el territorio y lo que significa eso para Bogotá y para el país La maqueta será exhibida para los bogotanos y bogotanas en el edificio San Roque del Complejo Hospitalario San Juan de Dios Si quieres más información puedes consultar nuestra página web www.eru.gob.com 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 www.eru.gob.com